Hola mi gente de Mente Bonita, bienvenidos a una emisión más de su programa Cambiando Mentes y hoy nos vamos a viajar, vamos a volar por muchos lugares del mundo y bueno, por supuesto, tenemos que estar bellos porque uno no sabe lo que se puede encontrar por ahí y hoy por eso me ayudó mi querida Nicole Coronado, una gran entrenadora que es una chiquita que tiene 21 años y vean lo que hace ya, está maravilloso entonces, un aplauso para Nicole, por favor ¿Cómo estás hermosa? Muy bien, muchísimas gracias Qué bueno, oye, ¿desde los 14 años empezaste a maquillar? Sí, empecé desde los 14 Súper chavita, ¿no? Sí Y ahorita tienes 21 Sí, 21 Guapita, apasiona el tema del maquillaje y todo esto Sí, me encanta, desde que tengo 14 años estuve en todas las ondas de pasarelas tengo amigas que estaban en pasarelas y los maquillistas que estaban ahí me encantaban cómo nos maquillaban o cómo maquillaban en algún momento a mis amigas y desde ahí me empecé a querer tomar cursos con mi maquillista tomé como cuatro y ya que tomé cuatro me gustaba mucho maquillarme yo y también maquillar a mis amigas, me tenían que las maquillar y finalmente pues decidí estudiarlo profesionalmente y de ahí, pues bueno, por él eres como la amiga que todos queremos tener eres como la hija que todo el mundo quiere tener porque entonces ya para los viajes, ya para las bodas, ya para las fiestas ya para cualquier cosa este, es de Nicole, ven, maquillanos Nicole, y ahora que estamos hablando de los viajes ¿te gusta viajar a ti? Sí, me encanta y así como un viaje que recuerdas mucho, una experiencia que te haya marcado que me haya marcado bastante en China ¿China? ¿Qué pasó en China? En China, bueno, en China me enteré que fue una tía que no había podido tener bebés estuvo intentándolo mucho finalmente nos dio la noticia que está embarazada actualmente, bueno, pasaron cuatro años desde ese viaje mi tía falleció de cáncer y dejó a su bebé de cuatro años Ay, pues hay que vivir al máximo la verdad es que hay que aprovechar el tiempo hay que viajar, hay que luchar por tus sueños hay que tratar de cumplirlos todos y cada uno de ellos así como tú lo estás haciendo ¿Qué sigue para ti? ¿Cómo te ves en cinco años? En maquillaje, claro me encanta maquillar me veo haciendo una marca de maquillaje también y también con una marca de ropa porque también estoy diseñando de modas nos avisas porque necesitamos mucha ropa ¿verdad amiga? Él es quien presenta aquí a nuestro público y Tani, que ahorita va a estar con nosotros en el programa y mi amiga hermosa, mi amiga Tere Oye, entonces tu marca de ropa y de maquillaje Sí, sí, sí y pues bueno triunfar triunfar en el mundo de la moda reconocida internacionalmente ¡Bravo! Muchas gracias Nikon pues mucho éxito y aquí estamos felices de penderte en Cambiando Mentes apoyen a sus chiquitines cuando sepan cuál es lo que les gusta hacer en la vida para que sean exitosos ¿verdad Nikon? Sí, así es Así que amigos, vamos a empezar ya con el programa así que vámonos al foro vámonos, vámonos Mi gente de Mente Bonita bienvenidos a una emisión más de su programa Cambiando Mentes yo soy Luz Rincón y hoy te daremos el avión para que te vayas a viajar ¿te gusta la idea? entonces no te mamas de tu lugar porque comenzamos Cambiando Mentes ¿Has notado cómo al regresar de un viaje te sientes completamente distinto? esto se debe a la expansión mental, emocional y energética al haberte expuesto a una serie de experiencias completamente fuera de tu rutina habitual y hablando del tema tenemos a nuestro invitado él vivió 7 años en Reino Unido conoce más de 20 países es autor de 2 libros y uno que ya viene en camino él nos dirá el efecto que tiene viajar en la conducta de ser humano un aplauso para Uriel Hernández, por favor Uriel, ¿cómo te sientes? muy bien, gracias por la invitación y estoy listo para platicar del tema que es fascinante el efecto que tiene primero, antes del viaje viene la preprogramación la preprogramación tiene 3 derivados conductuales el ser humano viaja por 3 razones principales la primera es su origen es decir, la etnia de dónde soy yo la segunda es tu egocentrismo quién soy yo y la tercera es las experiencias tempranas que tú tuviste de lo que es el contexto del viaje te comento la historia mía porque es fascinante yo viajé desde los 3 años porque mi papá trabajó en la UNAM él era investigador entonces cada... lo mandaban a colectar plantas entonces de ahí conocí todos los estados y de ahí viene una filosofía de viaje súper interesante que decía si tú no sabes comer no viajes si no sabes si no estás preparado a dormir incómodo no viajes y ahí empiezas a formar tu cultura del viaje que se derivan muchas cosas que te van dominando a través de las decisiones que tú tomes cuando ya eres adulto de ahí se derivan esas razones por las cuales nosotros viajamos pero yo creo que eso no es una ley Uriel porque por ejemplo yo no viajé de chiquita yo tuve la oportunidad de salir por primera vez del país por ahí a lo mejor a los 20 años entonces pues pero ahora o sea más bien como no viajé de chiquita ahora viajo mucho claro ¿sabes? entonces puede ser también otra razón sí, te compensas ¿no? sí, porque ahí vienen otros factores de la lectura de qué lees qué ves y yo lo divido lo que son viajes de vacaciones es bien diferente ¿por qué? porque el viaje es ir a explorar ir a conocer qué hay en los pueblos en los países y mucha gente se va de vacaciones es muy común sobre todo en México que se va pero siempre a la playa siempre a la playa sí es viajar sí pero siempre se van a la playa a la playa a la playa y siempre se van a la misma playa exacto Dios, yo voy aquí a ventanear durísimo a mi mamá pero siempre se va a Acapulco exacto Dios y de madre hay tantos destinos tan maravillosos empezando por nuestro México claro que de verdad decía no me acuerdo qué autor dice hay personas que viven la vida 100 años y hay personas que viven 100 veces la misma vida exacto entonces dices hay que cambiarle claro y eso es importante sobre todo porque también de esas filosofías que yo aprendí de niño nos decía mi papá primero conoce tu país y después ya sales y hay mucha gente que no sé que esté mal viajar a otros países pero estamos como condicionados a ir a Estados Unidos o a ir a Europa o sea primero vas a Europa y luego le dices oye ya conociste Chihuahua las barrancas del cobre todo lo que hay no pues no he ido pues cómo no es lo mismo viajar a tu México que sabes perfectamente que puedes hablar con quien sea que te va a entender quien sea que puedes confiar de cierta forma porque estás en tu país te sientes más seguro ¿no? a mí me pasa por ejemplo que cuando viajo estoy en otro país literal en otro país me siento como vulnerable o sea como diferente es más como que siento que me vuelvo un poco menos inteligente ¿sabes? como o sea aquí yo la soluciono así cañón ¿no? y estando como que en otro país si sales de tu zona de conchudez entonces como que es un poquito más de riesgo de decir ay pero si hago esto no sé si esté bien o esté mal o qué consecuencias buenas o malas pueda tener pero viajar dentro de México es como una preparación ¿no? me imagino como que es empezar en el triciclo y luego ya te sueltas en la bici ¿no? en la moto si quieres porque eso te va preparando y lo que tú decías de la expansión vas entendiendo más a la conducta del ser humano eso es súper importante que nosotros como país y como mundo tengamos esa esa tolerancia a otras costumbres esa tolerancia a otras comidas esa tolerancia a otros idiomas y entonces al momento que tú viajas vas a ser una mejor versión de ti por ese cúmulo de conocimientos que tu cerebro adquiere y se van a reflejar en tu conducta y eso es lo que nosotros debemos entender fomentar al mexicano a que viaje que conozca su país pero también que viaje a otros lugares pero siempre conocer su área ¿no? su zona y que se vaya a los pueblitos eso es lo más padre los pueblitos yo tengo experiencias de es que hay tanta información que compartir nosotros viajamos mi hermano y yo en un Volkswagen que todavía existe te voy a traer la foto mi papá lo compró en el 71 de agencia en ese en ese bocho viajamos desde la ciudad de México hasta Los Ángeles en el bocho y de la ciudad de México hacia Guatemala y nos echamos todo el país ahí es donde entiendes lo que yo te decía que muchas veces no ves la razón del ser de cómo de niño íbamos en el desierto de Sonora imagínate el desierto el calor y se poncha la llanta ¿cómo te bajas? y en segundos yo me acuerdo cuando tenía 8 años me bajo y empiezo así a sudar empapado de sudor en un instante entiendes se oye así un poco volado pero entiendes más al universo entiendes los conceptos donde estoy los desafíos y los retos y al mismo tiempo la obligación y responsabilidad para resolverlos de la mejor forma sí porque tienes que tener la tolerancia a lo que estamos diciendo a muchas cosas a no agua a no alimentación no porque el viajar sea sinónimo de un sufrimiento sino que te expones a muchas cosas Uriel tienes tres libros y me comentas que uno de ellos habla justamente de este tema de los viajes ¿sí? Hablo del método UH habla más bien de lo que yo te decía de las conductas o sea de cómo nosotros tenemos diferentes psicologías para diferentes cosas pero toco eso que yo te digo de la psicología del viajero de la psicología del por qué uno viaja por qué uno conoce por qué uno está más abierto a ciertas cosas y es sorprendente porque cuando viajas fíjate bien cuando viajas con una persona que no ha viajado es complicadísimo es complicado porque tiene resistencia miedo, nervios y todo sí exacto a mí me tocó en ocasión un compañero que me visitó en Londres y era traer a un mito porque de por sí la velocidad ya es igual que aquí pero el idioma que no te gusta eso que no o sea es así como que te desesperas por esa misma así de relájate relájate déjate llevar fluye fluye exacto déjate pero sí del libro hablo del método UH es un estudio de la conducta humana o sea de por qué somos o hacemos lo que hacemos en todos los niveles que es muy interesante pues hay que leerlo ¿cómo se llama? método UH método UH ¿en dónde lo podemos encontrar? en Amazon en Amazon super pues muchas gracias Uriel un gran tema y gracias por venir desde lejos sabemos que vienes desde lejos así que agradecemos mucho por estar aquí con nosotros en Cambiando Mentes y ustedes mi gente bonita no se muevan de sus lugares porque después de un corte seguimos con más ¿en dónde? en Cambiando Mentes ¿qué tal está tu coca? mala mala y cara ¿para qué la compras? pues es lo que hay es otro negocio del dueño le debo un dineral la compro aquí me meto más coca que otras cosas pero ahora estoy atorada aquí sin poder moverme ay maldito chicarcas estoy atorada en esta maldita ciudad te traje un regalo ¿a mí? sí a nosotros también ¿un regalito? a ver a ver a ver a ver qué trae a ver qué trae a ver a ver un papelito bravo un abrazo oigan qué cosa no dice nada muchas gracias oigan qué fuerte es una temática bastante interesante así que no les vamos a decir mucho vayan al teatro consuman el teatro y muchas gracias chicos ustedes sabían que en México hay tres millones de desempleados y para que no se las estén trolando aquí como mi querida amiga por favor no formen parte de esta estadística porque de esos tres millones de desempleados uno tiene un título universitario pero la verdad es que ahora ya no es suficiente ese título ya no alcanza ya no alcanza y hay instituciones como esta certificación en donde tú puedes aprender habilidades blandas como de negociación de ventas de liderazgo de solución de problemas y muchas otras más que hoy en día buscan las empresas así que entren al link de certificación y de verdad estudien la carrera después de la carrera para que no se las estén tronando aquí como mi compañera así que ahora sí mi gente de Mente Unita no se movan de sus lugares porque después de un corte seguimos con más aquí en donde cambiando mente eso es todo muchas gracias mi gente de Mente Bonita seguimos aquí en Cambiando Mentes y hoy nos acompaña en esta mesa semirredonda una hermosa y talentosa cantante argentina ella es la niña de las estrellas Sofía Maki un aplauso por favor aquí en mi derecha muchas gracias después les presento a un make up artist profesional de Latinoamérica él es Daniel Cartagena un aplauso por favor miren nada más este look que maravilloso y tenemos también a un mexicano chico él es director de cine fundador de la facultad de cine ganador del Ariel de Oro la mejor película 2013 entre otras muchas cosas Israel Moreno un aplauso por favor ¿cómo estás divas? bien gracias oigan chicos pues miren hicimos este programa con la finalidad de compartirles a ustedes lo que te deja el viajar así que todos y cada uno de ellos han tenido la oportunidad de viajar a lugares diferentes y queremos que aparte de que nos compartan noblemente sus proyectos al final entonces que nos platiquen esas experiencias y vamos a empezar por supuesto por las mujeres mi querida Sofía Maki muy bien ¿qué te pasó? ¿a dónde fuiste? ¿y qué sucedió? a ver en ese viaje hubo un viaje que hice de tres meses en el que me compré un pasaje a Ecuador y a la mitad del mundo y empecé a bajar a bajar a bajar hasta el norte de Argentina hice Perú Bolivia el Machu Picchu y fue una experiencia muy linda porque me fui con muy poco dinero pero la onda era conocer muchos lugares y muchos paisajes y la verdad que fue una experiencia increíble este trabajé haciendo cookies y las vendía en la playa hice bueno en Argentina en una bebida muy famosa que se llama el Fernet no sé si alguna vez lo probaron con Coca-Cola entonces vendíamos Fernet con Coca-Cola en una playa en Ecuador que se llama Montanita y y así o sea me la pasé como trabajando y viajando pero eso me permitió conocer un montón de lugares para romper el paradigma de que para viajar necesitas mucho dinero y al ratito les voy a pasar también unas aplicaciones y unos tips que nos han pasado algunos compañeros que han viajado mucho para que se quiten esa idea y por favor no se limiten a viajar tal cual Dani tú tienes una experiencia muy padre que hace poquito miren él me peinó él me arregla así un aplauso por favor y este te fuiste a Dubái a un concurso pláticamente por favor qué pasó en ese viaje bueno pues estuvo muy increíble a diferencia de de mi compañera pues ahí tuvimos que salir para poder pues ahora sí que conocer pero nos vamos por un campeonato o sea nosotros llegamos a Dubái porque teníamos que competir en el área de maquillaje peinado pero pues te sorprendes de ver tantas cosas cuando llegas y ves edificios de oro carros de oro bueno realmente parecen de oro ¿verdad? entonces sí te quedas así como que muy no sé te sorprendes de ver tantas cosas la comida es muy diferente o sea un menú como que de cocodrilo avestruz y la cultura también súper diferente me platicabas algo que pasó en el lobby del hotel en donde te estabas quedando ajá con una pareja gay exacto salen los chicos y estaban ellos pues prácticamente como que se tocaba y llega el ¿se estaban sabroseando? no tanto sabrosear pero sí como que mucho acercamiento ¿no? normal ¿no? o sea normal yo me percato de que de que se le acercan dos de las personas que son del hotel y le empiezan a como que a llamar la atención ¿no? como que les dicen algo y ya de repente viene uno de seguridad y como que se los llevan o sea realmente ya se acerca una chica y ya nos explica qué es lo que había pasado porque en el idioma de ellos estaban hablando y les es donde les están pidiendo que los acompañen a las autoridades que creo que iban a hablar con ellos como que hay ciertos lugares donde sí no puedes estar así como como sea o sea yo creo que el viajar también tiene un refrán mi maestra que siempre me dice que a donde fueras haz lo que vieras entonces sí hay como que tener un cierto cuidado sino aparte te dan como una carta ¿no? como un reglamento antes de entrar al país entonces como decirme me vale me lo meto por el arco del triunfo y salgo a exhibirme ¿no? es todo interesante es interesante sí está cañón oye Ira tú viajas muchísimo también platícanos a donde te fuiste bueno has ido a muchos lugares pero una de esas experiencias que te ha marcado de alguna manera viaje a Berlín he ido muchas veces a Berlín pero fui una vez que es la más importante para mí fui a participar en el festival de Berlín en la Berlinale y estuve con grandes cineastas con la mi propia butaca con mi nombre en el palacio de Berlín en la selección oficial del 2011 con la película que produje que se llama El Premio entonces bueno fue una de las experiencias más hermosas de mi vida porque es como un lugar al que ha soñado en mi caso como cineasta ir y de repente estar ahí fue una cosa maravillosa y bueno y el último viaje que hice fue en las vacaciones de diciembre que fui a Brasil que me encantó que ha sido uno de los lugares más bellos que he visitado ¿sí? ¿de verdad? sí muy bello y también muy difícil la comunicación porque nadie hablaba mucho inglés y la verdad es que yo pensé que iba a entender mucho aunque el español y el inglés sí es muy parecido ¿no? o sea puedes entender algunas cosas no todas obviamente pero sí fue muy difícil se me acabó el internet entonces estaba en la carretera manejando de Río de Janeiro a bucios se llama el lugar y me perdí porque ya no tenía manera de llegar por la aplicación de esta del Waze y me paraba a preguntar a la gente oye para ir para bucios no sé nadie me entendía nada no fue muy difícil la comunicación pero fue muy divertido también me dejé ir y ya oye pero no te pasa que aunque que no hables el mismo idioma literal a señas y así pues tiene que ser la manera ¿no? una vez en Polonia donde tal cual le tuve que decir en Varsovia le tuve que decir a la gente así del súper que quería comprar desodorante eso sí le está así y así así y te entendieron sí pero así y después una señora que habló inglés porque tampoco hablaba nadie más que polaco una señora que habló inglés me dijo ¿qué haces aquí? los jóvenes no vienen a vacacionar a Varsovia y otra vez me pasó me pasó eso me pasó en Tokio en Japón también ese sí es otro mundo totalmente diferente en el cual fue muy difícil comunicarme sacar dinero entenderlo el cambio de moneda fue todo muy bueno la comida también pedir de comer estaba en chino estaba en japonés y bueno antes de irnos a un corte por favor queremos que nos platiquen sus proyectos en dónde los podemos ver sí bueno este Niña de las Estrellas es el sencillo de mi primer disco que se llama Me fui a volver es una cumbia que está está muy buena te levanta el ánimo es la idea habla de un poco del amor propio de quererse uno mismo y bueno y es el primer el primer sencillo del disco así que vayan a escucharlo sí que ya prontito va a salir el segundo así que vayan a escucharlo y hermoso que andas viajando y por todo el mundo concursando y poniendo el nombre de México en alto sí señor pues sí ahora sí que voy a pedirles su apoyo para que voten por mí porque estoy nominado a mejor director de imagen y personaje del año en Las Vegas en los Triunfo Awards wow bravo vamos a votar por ti muchas gracias y mi querido Isra acabamos de abrir la facultad de cine felicidad ay quien pompó platícanos más de este proyecto pues invito a todos los jóvenes que quieran participar en este gran esfuerzo académico que estamos haciendo muchos cineastas muy importantes en México la facultad de cine es un espacio de investigación y de docencia en la cinematografía y va a ser definitivamente un espacio que va a cambiar el concepto de estudiar cine en México porque paradójicamente estamos regresando a las bases no estamos pensando en el cine desde la cámara y desde lo que conocemos sino vamos a volver al arte vamos a volver a la pintura vamos a volver a la literatura al teatro a la dramaturgia a la danza va a ser muy lindo es una experiencia que ya está sucediendo y como dices bueno ya fue hace poquito la inauguración super y además Isra te quiero comprometer al aire porque esto tiene que ser un compromiso apoyar nuevos proyectos ahorita nosotros estamos escribiendo una serie y queremos también apoyar a la gente que está a la gente tanto que ya tiene experiencia como a los que no tienen experiencia todavía para empezar a hacer ya proyectos o sea que esas ideas realmente capitalizarlas de alguna manera ¿estás de acuerdo? totalmente de acuerdo compromiso por favor señor director así es así que pues hay que seguir a la facultad de cine y ustedes mi gente mente bonita quiero que vayamos con Tona que nos enseñará una manera muy peculiar de viajar vamos con él muchos viajan a Europa nosotros como millones de mexicanos en esta gran ciudad vamos a viajar en el metro y para eso me acompaña la actriz y locutora de radio Gaby Alatorre vámonos vámonos bueno ya estando en el metro aquí hay una separación así mujeres con hombres se dice que dependiendo el vagón en el que te subas define tu personalidad hasta adelante las mujeres hasta atrás en el último vagón se dice que van los gays y en medio los godines los godines este es un deporte en el que se tiene que aplicar el slam para poder subir el metro está caliente y es sensacional ¡Hanches! ¡Ups! dejaron a una negrita cucurumbea afuera no más bien una negrita se fue adentro el brazo se fue adentro ¿qué va a pasar? se compareció Dios y las unió otra cosa con la que tienes que tener cuidado es que no te vayan a volar la cartera los mejores trucos es guardarla en la bolsa delante del pantalón bueno son los hombres las mujeres que aplica Gaby un bolso cerrado y en los brazos así que ya sabes cuida tus cositas y por aquello del arrimón y el romance pues disfrútalo viajar en el metro puede ser realmente una experiencia religiosa muy bien muy bien mitona pues sin duda una forma de viajar que hay muchas experimenta la que sea pero experimenta alguna chicos ¿les gusta leer? claro ¿sí? ¿te gusta leer? ¿les gusta leer? bueno pues les quiero compartir con mucha emoción y con mucha felicidad que gracias a la alianza que tiene Cambiando Mentes con Editorial Rodrigo Porrua estamos apoyando nuevos escritores así que si tú tienes el sueño de escribir y de compartir tu vida tu historia lo que sea que quieras compartir con muchas personas entonces contáctanos en las redes sociales con mucho gusto te pondremos en contacto con los expertos así que mi gente de Mente Bonita no se maman de sus lugares porque después de un corte seguimos con más ¿en dónde? Cambiando Mentes uy que ganas Dios mío seguimos con más ¿en dónde? Cambiando Mentes eso está mi gente de Mente Bonita seguimos con más aquí en Cambiando Mentes hablando de los viajes pero antes quiero decirles y preguntarles que si quieren abrir o hacer crecer su negocio entonces los invito a que asistan a la Semana Nacional del Emprendedor y que sean parte de la revolución empresarial de verdad vayan porque ahí se podrán contactar con industrias 4.0 con franquicias de networking fondos de inversión créditos muchísimos apoyos para ustedes así que prográmense para que del 11 al 15 de septiembre vayan ahí en esta ocasión será en Centro City Banamex en la Ciudad de México por supuesto yo voy a estar ahí dando dos pláticas de emprendimiento de empoderamiento a la mujer así que por ahí los veo en la Semana Nacional del Emprendedor y bueno seguimos con más de esta mesa redonda en Cambiando Mentes y quiero presentarles a las personas que nos acompañan hoy de mi lado izquierdo tengo a una mujer fíjense fíjense nada más ella es presidenta de la Asociación Nacional de Evitores Turísticos conoce más de 70 países habla 5 idiomas y estudió turismo y gastronomía en París entre otras cosas además es portuguesa un aplauso por favor para Anaís un aplauso wow Anaís wow wow de verdad wow bienvenida a Cambiando Mentes gracias y del lado derecho tengo a un gran amigo que quiero mucho y que admiro mucho también él es cantante actor y modelazo guapérrimo mi querido Álvaro Romo un aplauso por favor oigan pues seguimos hablando de los viajes y bueno sin duda Anaís tienes muchas cosas que compartirnos me voy a permitir en esta ocasión empezar con Álvaro porque fíjense él nos va a compartir una cosa un viaje en México en Cancún pero lo que pasa cuando te atreves a confiar en la gente cuando te atreves a abrirte y a conocer a nuevas personas ¿qué te pasó mi querido Álvaro? platícanos pues bueno fue increíble estar vacacionando en Cancún y tomando el sol y tomando un par de tragos en la playa me encontré a una mujer extranjera que es de Londres se acercó a mí para decirme que sí como estaba que me veía muy agradable todo esto en inglés porque no hablaba nada de español y bueno resultó ser que trabaja en el mismo medio que yo es publicista en Londres y pues bueno estuvimos platicando de todo el medio cuál es la diferencia entre México y Londres y pues bueno la situación fue que compartimos mails compartimos teléfonos y pues estamos en contacto para seguir trabajando ahora sí que del otro lado del mundo del charco y pues bueno está padre la experiencia de animarte a platicar con algún extranjero porque no sabes en qué momento la vida te va a presentar las personas correctas y pueden surgir grandes cosas ¿qué es lo que puede pasar si te das la oportunidad de conocer a nuevas personas porque justo hace rato estábamos hablando en el camerino de que tengo una amiguita que es un poquito no un poquito es mucho mucho muy desconfiada entonces te limitas de dar oportunidad a que la vida te sorprenda y que lleguen personas nuevas a tu vida la verdad es que yo creo que esto es algo que ganamos las personas que viajamos mucho pues yo creo que sí yo además hablo hasta con las cucarachas y en cinco idiomas pues si no te entienden en español en el que te entienden oye estaría súper cool ver cómo platica con una cucaracha ¿en qué idioma hablarías con una cucaracha? en hebreo yo creo que original oye Anaís yo admiro tanto o sea yo hablo inglés ¿no? y con trabajos y me encantaría por ejemplo aprender francés alemán pero bueno si es como necesitaría no hacer nada más para 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 tú hablas cinco idiomas ¿qué idiomas hablas? mi idioma materno es el hebreo ok yo crecí en Israel estudié muchos años en Francia y nací en Portugal y estudié toda mi vida en inglés y vivo en México entonces hablo hebreo portugués español francés e inglés obviamente ¿no? ¿y qué te llevó a viajar a más de 70 países? lo que pasa es que yo nací en el medio del turismo yo cuando tenía 12 años ya hablaba cuatro idiomas y cuatro digo porque no hablaba el español todavía porque todavía no había no vivía en México ¿no? entonces es como parte es cultural yo creo más que nada ¿no? es el tipo de educación que te dan desde chiquita ¿no? porque ya ahorita aprender a mi edad un idioma pues a lo mejor no va digo va a ser fácil porque tengo ya la facilidad la facilidad pero no es tan fácil cuanto más chico o chica eres es mejor todos los papás de verdad que un gran regalo que le pueden dar a sus hijos es que por lo menos hablen inglés y que lo aprendan desde chavitos porque chavitos son una esponja uno ya más de grande se vuelve bien bruto entonces por favor sí los invito a los papis que metan a sus niños desde chiquititos a estudiar inglés francés por lo menos que les va a abrir las puertas del mundo literal del mundo oye Anaís podrías platicar de mil y una experiencias pero ¿cuál ha sido una muy peculiar que te ha marcado en la vida? tengo una muy buena y una muy mala pero chistosa una es en la India y la otra es en Egipto ¿cuál quieres? a ver venga la de la India bueno en la India nos pasó una cosa fabulosa me invitaron a la India a un viaje de ornitólogos que es la gente que le gusta ver pájaros yo no tengo nada que ver con los pájaros había gente de todo el mundo como cuatrocientas personas ¿no? ok de todo el mundo puro ornitólogo yo era de las pocas que no que no y entonces me dijeron que tenía que llevar binoculares yo tengo binoculares para ir a la ópera y entonces llego ahí muy acá ¿no? con mis binoculares y no sé qué y de repente un ornitólogo me dice oye ¿a ti te gusta ir a la ópera? y yo digo pues este cuate ¿cómo sabe? ¿no? le digo sí claro ¿cómo sabes? dice sí porque traes unos binoculares para ir a ver este a la ópera o sea no para ver pájaros yo dije pero necesitas unos binoculares especiales para ver pájaros me dice por supuesto y que me saca unos binoculares un lente así gigante pero una cosa lentón y entonces él tenía varios y me prestó sus binoculares bueno y los pájaros que están hasta el cielo los ves como si estuvieran aquí bueno pero esa no es la anécdota había como 10 o 15 o 20 camiones llenos de personas en el camión que me tocó a mí el chofer no había guía en mi camión en los demás sí para no hacerles el cuento muy muy largo nos perdimos tres días en la jungla de la India wow que miedo el chofer no hablaba inglés no teníamos guía no sabíamos a dónde estábamos este nos llevaron a dormir a pocilgas este comimos cosas que en mi vida no sé y entonces como un un ornitólogo nos dice creo que estamos perdidos yo muy inocente y digo ¿por qué? porque hace tres días que no vemos un pájaro pero todo lo que nos pasó en ese inter todos tuvimos mucha diarrea teníamos que parar cada rato y entonces yo bien chistosa me tapaba atrás de los árboles así no para ir hacer popó y entonces y después dije pero yo me estoy este me estoy cuidando o me estoy ocultando de gente que trae binoculares de este tamaño y paloma por más que me esconda la verdad fue un viaje bien padre porque la verdad los hindús al fin y al cabo bueno nos pidieron una disculpa nos extendieron el viaje para cinco días más nos dieron un un tratamiento VIP valió la pena para que se relajaran esos tres días esos tres días fueron de muerte oye qué experiencia la verdad qué barbaridad tanta cosa que pasa yo les platico rapidísimo yo fui a Marruecos a Tanger y wow me la pasé de verdad nunca me había sentido tan vulnerable y tan acosada yo salí de verdad súper fachas con un pantalón lo más este holgado con una pashmina también tapándome y todo pero se me pararon contados diez coches sentí que me violaban así diez veces entonces la verdad ha sido como pocas de las veces que me regresé al hotel me guardé ahí hasta que salieran mis amigos porque yo no quería estar sola diez coches me paraban así y no sé qué me decían yo creo que desde lo más bonito hasta lo más corriente en francés o árabe no sé qué era entonces este hoy sí es importante saber las culturas de las personas obviamente allá no es normal que una mujer salga sola no y allá regularmente pues todas están como cubiertas claro y una mujer tan guapa sí ay hermoso y con el cabello suelto y todo para ellos es una mujer que es este impura entonces yo creo que pensaban que yo iba a ligar o algo así y no no era eso en fin bueno vamos a platicar de sus proyectos antes de irnos a un corte Alvarito ¿dónde te vemos ahora? ¿qué andas haciendo? ahorita estoy terminando de grabar una serie que se podrán dar cuenta en mis redes sociales cuál es para que estén pendientes y estoy ahorita por promocionar mi primer sencillo el single que sale el 28 de agosto Under the Sun para que no se lo pierdan y Anaís ¿dónde podemos hablar más de ti? ¿qué andas haciendo? ¿en dónde estás metida? pues este ¿en qué país te vamos a encontrar? bueno yo viajo mucho entonces este sí pues quién sabe en qué país ando pero sí me gusta mucho viajar es padrísimo a la gente que pueda viajar aunque sea en México háganlo aunque sea para ir al Zócalo lo que sea por algún lado hay que empezar y es muy muy importante que salgan de su colonia de su casa de donde sea ¿no? yo tengo una revista que se llama Suites en Suites punto com que es una revista de turismo y de astronomía tengo un programa de tele por internet que sale en www.astl.tv y ASTL un beso y un abrazo a nuestros amigos de ASTL un abrazo enhorabuena muchas gracias pues ahí te vemos también sí muchas gracias muchas gracias por estar aquí no se muevan de sus lugares porque después seguimos con más aquí ¿en dónde chicos? en Cambiando Mentes Cambiando Mentes ¿cómo no sabías mi hijo? me encanta cacharlos cuando voltean a la pantalla para leer a ver otra vez y con más ganas seguimos con más seguimos con más ¿aquí en dónde? en Cambiando Mentes ¡Eso es todo! En el 2016 México rompió récord turístico con más de 35 millones de extranjeros visitando el país comparado con 32 millones de visitas que fue el año anterior y bueno ¿tienen idea de cómo el turismo edifica nuestro contexto cultural? por supuesto nuestro México está posicionado como uno de los países con mayor riqueza de cultura en el mundo esto es una maravilla y por supuesto no se puede contar la historia de México sin dejar de mencionar España y hoy tenemos a una representante de la madre patria sí señor ella es catalogada fíjense bien como una de las locutoras más sexys de México y además también es muy inteligente ella es Sandra Corcuera un aplauso muchas gracias Sandra ¿cómo te sientes? qué bonita presentación ay gracias pues te lo mereces hermosa ¿cómo te sientes? pues bien feliz de estar aquí contigo tenía ya muchas ganas de venir y no coincidíamos y hasta por fin ya se nos hizo oye Sandra ahora que estamos hablando del especial de viajes y cómo los viajes cambian la mente de las personas ¿tú qué opinas respecto a este tema? hay personas que viajan y personas que no y esas son las diferencias más grandes del mundo porque bueno yo empecé a viajar sola súper chiquitita creo que mi primer viaje lo hice de Barcelona a Suiza con 11 años me metieron mis papás en el tren y pues ahí era toda la noche viajando a los 11 años sí a los 11 años y llegaba y me recogían ahí unos familiares y empecé a hacer eso pues como a los 11 lo hice por varios años todos los veranos y luego pues me gustó esto de ser independiente tan chiquita y pues ya tenía costumbre de irme a viajar sola todos los veranos entonces me iba a Inglaterra a Irlanda a estudiar inglés a Francia y de repente pues me metía así a cursos de verano y a estudiar y luego pues casualmente me dio por los idiomas en la universidad estudié traducción de inglés y francés entonces pues que me lancé también a vivir una temporada en Francia y así me la he pasado viajando hasta que ya llegué a México y básicamente ya aquí me he quedado oye Sandra ¿y qué opinas como de estos mexicanos que estando en su país dicen que no hay oportunidades cuando vienen personas de otros países y encuentran todas las oportunidades del mundo ¿no? cuando yo llegué yo llegué sin saber que sin saber si me iba a quedar o no si venía a dar una vuelta o a quedarme a vivir y lo que a mí me capturó una de las cosas que más me engancharon de este país es la creatividad que tienen los mexicanos o sea que de cualquier cosa sacan algo que sirve que se usa que te saca del apuro o sea es una creatividad que yo me quedaba o sea nada más te sientas en el metro a ver ven pasar en el metro y yo decía ¿cómo se les ocurrió? está increíble siempre me dicen ¿y por qué te fuiste de España cuando allá es que primer mundo y aquí con lo mal que la estamos pasando? pues te voy a decir algo yo no he vivido mejor en mi vida que cuando estoy aquí o sea el tiempo que llevo que ya cumplí nueve años y aquí hay oportunidades para el que las quiere tomar la gente tan creativa confía mucho en eso en ese talento creativo en esa espontaneidad en esa improvisación por ejemplo y eso está muy bien pero pues tiene que estar ahí y persistir ¿no? Sandra y bueno sobre todo invitar también a la gente que siempre estamos platicando de abrir su mente de cambiar su mente y viajar sin duda es una muy buena opción y quiero compartirles un poquito alguien que nos escribió en las redes sociales Sandra una amiga que acaba de regresar de Europa nos escribió algunas como tips digamos aplicaciones que pueden usar y que pueden checar para que sus viajes sean más fáciles ¿conoces alguna Sandra? justo ayer me hablaron de una no recuerdo el nombre pero me dijeron que es una especie de como esta aplicación que es para encontrar departamento en cualquier lugar Airbnb exacto no sé qué se puede decir pues esa parecida pero que tú vas a casa de gente que ofrece su departamento su casa gratis exacto esto es la que estaba buscando me quedo loquísima porque ya lo quiero hacer ya lo quiero hacer se llama coach surfing ándale esa es coach surfing busquen coach surfing y ahí este si llegan a la casa o sea que yo te invito a mi casa y no pagas absolutamente nada ajá y después de ahí aquí como que se subdivide otra aplicación que se llama hangout que es para conocer gente para ir a tomar un drink para ir a tomar un tour para ir a caminar lo que sea y conoces a personas de todas partes del mundo está genial ¿no? sí justo me contaba un amigo que se recorrió Europa como en tres meses y lo único que hizo fue pues pagar su alimento y sus trayectos pero en las casas no pagó nada entonces la gente lo que quiere es recibir a extranjeros o a gente que está viajando simplemente por el hecho el gusto de llevarlos de enseñarles lugares de pasarla bien y de conocer gente oigan vamos a ver un test que preparamos este Sandra a ver este es de viajes a ver vamos con el test vamos a ver ay dios mío a ver ¿cuál es la cumbre más alta del mundo? yo te tengo que decir sí el monte Everest Aconcagua Mont Blanc Kilimanjaro ¿el Everest? el Everest yo digo también que el Everest ¿cuál es? ¡yay! ¡ay! oye me van a pasar pena ¿cuáles son los ríos más largos del planeta? A B C D ay dios mío pues la A el Nilo y la Bajana A sí ¿sí? o no ay porque me hacen sufrir ¡bravo! ¡ay menos mal! ¿cuál es el país más poblado del mundo? China China a ver sí claro respuesta ¡eh! y al contrario ¿cuál es el que tiene menos población? o Mónaco o el Vaticano a ver venga la respuesta eso el Vaticano ¿cuál de estos países no tiene salida al mar? ¿cómo era la escuela? ave maría dame puntería no Nepal sí Nepal a ver ¿cuál es? eso menos mal hubiera quedado fatal diciendo Suecia porque tengo hermanos suecos no bueno qué barbaridad para que vayas más seguido hubiera quedado muy mal ¿cuál es el lugar más seco del mundo? miren ahí nos vengo manejando diferencia entre desiertos así que ni idea el Sáhara no sé a ver ¿cuál es? Atacama Atacama muy bien ay oye no me fue tan mal eres un genio muy bien ah qué bueno vas excelente eres de quien más de las que más saben acerca de geografía mundial pues muchas gracias Sandra platícanos de tus proyectos ahora no te podemos ver escuchar todo esta onda pues mira me pueden escuchar de lunes a viernes a las once y media en la taquilla con René Franco aquí en el piso de arriba esto es por la radio luego de tres a tres y media todos los días estoy también en vivo pero en RMS conduzco un noticiero musical y con entrevistas a artistas en español y demás y luego pues el próximo uno de septiembre voy a sacar mi sencillo mi proyecto en solitario antes yo tenía una banda pero ya me salí y entonces ahora estoy haciendo pues mi propio proyecto te queremos compartir Sandra fíjate que tenemos esta línea de accesorios que tiene la plaquita de la abundancia con esta línea de accesorios gracias a Dios podemos apoyar a muchas muchas fundaciones y cuando tenemos invitados les regalamos un accesorio para convertirlos y nombrarlos embajadores del movimiento Cambiando Mentes que tiene como finalidad decirle a la gente hagan lo que quieran pero hagan algo y que los haga felices así que por favor escoge uno mi querida Sandra antes de despedir pero esto la gente lo puede comprar para ayudar si esto lo compran a través de las redes sociales así que si ustedes se quieren sumar cuestan 100 pesitos cada uno y de verdad que nos ayudan a hacer maravillas magia y a regalar muchas sonrisas y apoyar mucho entonces hay llaveritos hay pulsaritas la pulsera roja que brillamos todo lo que brilla adelante adelante tómala tómala y póntela y modelala y eso que chula super un aplauso para nuestra nueva embajadora no 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 de regalo nada yo te la compro ay hermosa no pues compras una y te llevas una de regalo ah es la oferta de aquí de Cambiando Mentes ay eso me parece muy bonito compra una y se lleva uno de regalo pásele pásele super que bonita ay Dios mío tú también tuviste opción y preferiste tu profesión y no me arrepiento ah ok lo que a ti te cala es que yo si tuve el valor de dedicarme a lo que a mi me gusta no es a lo que te duele ahorita no estamos hablando de eso que querías que pretendía Lord Godinez que dejara mi vocación lo que amo por estar contigo no seas ridículo ¿ves? ¿ves? si si veo claro que veo si no tuviste el valor por luchar por tus sueños como ibas a luchar por lo nuestro ya no se peleen ya no se peleen la idea era envejecer juntos ya no se peleen construir nuestras carreras juntos yo también quería que sufres ay Santiago por favor ay Santiago por favor un aplauso ay ya sufrí ya sufrí ya no se peleen no se peleen mira mejor mejor vete a viajar y te consigues otro novio bien fácil tú no andes peleando aquí con Santi chicos consuman el teatro vayan al teatro por favor oigan muchas gracias gracias Santiago gracias hermosa gracias Sandra gracias chicos muchas gracias pues ha llegado el final todo lo que empieza tiene que terminar así que es así como llegamos al final de una emisión más de su programa y queremos agradecer a quienes nos ven en Estados Unidos a través de Comcast en Xfinity Latino Spectrum en Latino View y Dish en Dish Latino yo soy Lu Rincón y recuerda que viajar es la manera de perderse pero también encontrarse a sí mismo al mismo tiempo hasta la próxima bravo vamos a seguir hablando de este tema de los viajes pero antes Tona nos enseñará una manera muy peculiar de bajar de bajar pues debería muy bien muy bien mi Tona pues qué valor el tuyo de estar ahí no qué valor no verdad qué onda Vic cambiando mentes cambiando mentes cambiando mentes tengo una amiga con gran corazón dime su nombre su nombre Luz Rincón que no me 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 me